Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Milton Martínez del curso de Literatura. Vamos a hacer una preguntita del examen San Marcos, pero antes te invitamos al ciclo de Pado San Marcos. ¡Vamos con todo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver una pregunta de San Marcos, ¿ya? Esa pregunta es la siguiente. Dice, es una pregunta acerca de la literatura peruana. Abraham Baleomar, el caballero Carmelo, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola ha sido un arco de plumas tornasol. Suficiente ahí. La pregunta es la siguiente. En este pasaje del cuento, llamado el caballero Carmelo, reconocemos un estilo, ¿qué estilo? Logrado por ello, logrado por el uso de qué. A ver, yo leo este cuento y comienzo diciendo, esbelto, magro, musculoso, austero. ¿Hay uso de qué? De adjetivaciones, ¿sí no? Ese uso de adjetivaciones me da una descripción detallada, precisa, del personaje. En este caso, del gallito. El gallito está siendo presentado con cualidades, con características humanas, ¿sí no? Hay una humanización del Carmelo. Esas adjetivaciones me recrean un elemento de colorido. Hay colorismo, ¿sí o no? El colorido y la musicalidad son elementos del modernismo. Pero Bayer Lomar, profesor, pertenece al postmodernismo. Recuerda que el postmodernismo es un periodo intermedio entre el modernismo y la vanguardia. Por lo tanto, tiene elementos, tiene todavía la estética modernista. Musicalidad colorido, pero presenta elementos de vanguardia, ¿no es cierto? Es un intermedio. Muy bien, además también recuerda que Bayer Lomar desarrolla el tema de la infancia, la lloranza a la tierra materna, a la vida familiar, ¿ya? Y como veo acá, acá hay bastantes elementos de adjetivación. Es un elemento modernista, un elemento modernista que me recrea o me desarrolla una descripción refinada. La clave de la pregunta es la A. Gracias.